¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy puede dar comienzo a una serie nueva, depende de vosotros, depende del apoyo de este vídeo, y la he titulado Cosas Random del CSGO. Básicamente la serie se trata de que yo navego por foros y os enseño todo lo que me ha gustado, llamado la atención. Pueden ser vídeos, clips, memes, de todo un poco, lo vais a ver en este vídeo, espero que lo entendáis mejor una vez lo veáis. Y nada, simplemente decirme si os gusta la serie y vamos a ello. ¡Let's go! Lo primero que me he encontrado ha sido increíble. Neymar, jugador del PSG, también jugador de Barcelona, brasileño, que le encanta el counter, se ha sacado un clipazo de la hostia y lo vamos a ver ahora mismo. Yo cuando lo he visto he dicho, hostia, ya domina Neymar, a lo mejor puede estar en el rango de Serifa por ahí. Como veis, de momento no falla balas, mata dos, hace un lapso en el tiempo. Ese cuarto tiro es complicado, no es nada fácil y sabe que le queda una persona. Y lo más interesante, desde mi punto de vista, es la vida que le quedaba. Como veis aquí, planta la bomba justo en el segundo uno. Y, por cierto, la mira que tiene es un puntito, me llama también la atención. Vale, vamos a ver cómo hace el clutch. Yo creo que os va a molar porque tiene sangre fría, ¿eh? Se nota que este tío, esto, como estas situaciones en el counter, yo creo que se las debe pelar. No sé, en el campo del fútbol se habrá enfrentado a cosas muchísimo más importantes y más tensas. Y fijaros ese clutch que hace con el cuchillo. Prácticamente es un 1 para 5. ¡Brutal! Vamos a lo siguiente que me ha llamado mucho la atención. Fijaros en esta skin holográfica. Es una skin que cambia de color dependiendo de dónde dé la luz. Me ha llamado muchísimo la atención también. Yo pienso que esto, si llega al juego, sería increíble porque es una auténtica pasada. Pero el problema que a mí me plantea es que puede afectar al rendimiento del juego. Como sabéis, las sombras afectan un montón y eso de que la luz cambie el color de la skin. No sé, ¿qué os parecería a vosotros ver esta skin dentro del juego? Decídmelo, por favor, en los comentarios. Seguimos porque hay una cosa que yo dije. Estos tíos son profesionales por algo. Cuando acabó el Major, ayer que Na'Vi y Made in Brazil se clasificaron, ellos empezaron a hacer streaming. Seguían jugando en la FPL y Simple se sacó un clipazo que vais a ver ahora mismo en pantalla. Es una brutalidad esto, ¿eh? Mata a la persona que está en apps y de repente... Ese flick que parece que está en ultra instinto el puto Simple. Y digo, ¿pero qué es esto? Es una brutalidad. Por eso son jugadores profesionales. Vosotros os clasificáis para una Major y el 99% nos habréis ido al hotel a descansar y a pensar en el siguiente día. Ellos siguen jugando, ellos aman el juego. Vamos ahora con los memes, que esto a mí me encanta. Quería hacer una serie. Creo que va a meterse los memes en esta. No sé, ya me diréis vosotros. Aquí dice, esta persona merece un aumento. Y es que, como veis, hay una gallina, un pollo y abajo pone las estadísticas del daño a las gallinas o a los pollos. Y dice el staff de la SL. Mira, yo no puedo encontrar el daño que se le ha hecho a la gallina, pero estoy completamente seguro que KFC estaría líder. Está bien, a mí por lo menos me ha hecho gracia. La verdad es que aquí se le ha currado el staff de la SL. Seguimos, chicos. Prioridades. Está en un partido de fútbol en el estadio y se pone a ver la Major. ¿Vosotros habéis hecho algo similar? ¿Estáis en otro lado? Bueno, no en el autobús ni en el metro, pero me entendéis, ¿no? En un partido de fútbol que has tenido que apagar tu entrada y te pones a ver la Major. Espero que el partido de fútbol fuese aburrido. Seguimos. Mi AVP contra el AVP enemiga. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? Que el otro nos reviente y el nuestro solo gaste dinero en la economía y tenga que forzar todo el rato por llevarla. Ay, ay, ay. Nuestras AVPeras. Espero que mejoren. Y bueno, esto es una auténtica locura. El creador de este AK es el puto amo. Como veis, el AK se llama polla, literalmente. Pero es que la combinación de pegatinas dice That is a big dig. Lo que quiere decir, esa es una gran polla. Yo quiero esta combinación de pegatinas en mi arma. Si veo que me lo decís mucho en los comentarios y por Twitter, lo prometo que en el siguiente vídeo que suba jugando y en el siguiente streaming tendré esta combinación de pegatinas. Es una puta locura esta combinación. Seguimos, chicos. Bueno. Como veis aquí, la compenetración del equipo de Cloud9 no es la mejor del mundo. Juraría que mañana se enfrenta... No, hoy se enfrenta a la Hellraiser. Y de hecho, vamos a ver qué tal se les da porque a Fluse se le ha muerto la madre. Están muriendo muchísimos familiares de jugadores profesionales, pero increíble. No sé cuántos van ya, pero es una auténtica locura. Esta Major está siendo nefasta en ese sentido y aparte de evidentemente la tristeza que embarga en la pérdida de un familiar. No van a jugar al 100% y eso también se va a ver afectado en el juego. Una pena y desde aquí me pésame a todos los jugadores que hayan perdido algún familiar. Bueno, seguimos. Esto pasaba antes de que el AUG estuviera de moda. Como veis, una persona poniendo una lupa en medio de la pantalla. Yo os hago una pregunta. ¿Vosotros habéis hecho algo a la pantalla? Una triquiñuela de estas como ha hecho este jugador. Porque os lo digo, hay gente que lo hace. Como poner un punto negro en medio de la pantalla. Yo conozco a alguna gente que ha hecho lo de la lupa y os lo digo totalmente en serio. ¿Vosotros? Decidme en los comentarios cosas que habéis hecho. No sé, no pasa nada. Nadie os va a jugar simplemente para que nos lo contéis y lo compartáis. Y el último clip, este perfectamente podía estar en la recopilación de Reddit. Pero como estoy con el tema de la Major no lo vais a ver. Así que mejor os lo pongo por aquí. Es un molotov que como veis está en la zona de B y pasa a main de A. Esto es un bug que tienen que arreglarse. ¿A un jugador profesional ve esto? No sé si lo utilizaría la Major, pero esto es una puñetera locura que esté en el juego. Así que espero que lo fixen dentro de poco. Por cierto chicos, antes de que os olvidéis. Mañana a las 4 y media hora española. Torneo de la Existence Community. Torneo donde os espera a todos vosotros. Porque voy a participar además. Como en cada torneo de Existence hay premios. Así que os dejo el link en la descripción. Podéis apuntaros tanto solo como con equipos. En este caso solo para la comunidad española. Como os dije en el anterior vídeo. La comunidad latinoamericana. No os preocupéis porque van a llegar torneos pronto a vuestros países. Y hasta aquí chicos y chicas. El primer capítulo de Cosas Random de CSGO. Espero que os haya gustado. Como digo, quiero combinar cosas que no vais a ver en ningún otro canal. En ningún otro vídeo. Memes. Cosas flipantes. Por ejemplo, jugadas de Neymar. Que no sabía dónde colocarlas. Todas esas cosas. Me gustaría mucho meterlas aquí. Depende de vosotros que esta serie continúe. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y también tengo que comentaros una cosa. Y es que hoy estoy participando en el torneo de Fortnite de 25.000 dólares. Vamos a ver si consigo dinero para abrir las cajillas de CSGO. Dicho esto, mañana más y mejor. Un saludo. Y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.